¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Kiki, el canal Kiki, Kiki, porque me corregí, le digo Kiki, es más fácil, ya está, si lo han hecho con esa doble mira. Bueno, la cuestión, Kiko Matamoros carga contra Ana Rosa, habla alto y claro, la verdad que para mí es no una sorpresa, pero sí que es verdad que me esperaba más, más a lo mejor de, yo que sé, de Belén Esteban, de Lida Lozano, pero es Kiko Matamoros quien está tirando del carro, que él normalmente, bueno, es polémico cuando comenta algo que le ponen sobre la mesa, pero no, 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 él ha traído los deberes hechos de casa y ha hablado alto y claro sobre muchas cosas, supervivientes, verdad, que está muy picado con supervivientes, con la organización, por el tema de su hija Laura Matamoros, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver porque la verdad que ha estado bastante duro también con Ana Rosa, que digamos que con Ana Rosa, pues bueno, podrá estar un poco más, menos picado por el tema de Sálvame y que le ha quitado la tarde, pero al final tampoco es una culpa de, bueno, yo creo que sí, que la ven como la culpable, ¿no? Pero realmente del pique que ha habido siempre ha sido un pique más, precisamente pues porque trabajan de forma distinta, ¿no? En fin, bueno, Kiko Matamoros como nunca se ensaña contra Ana Rosa Quintana y la audiencia de tardear, vamos a ver exactamente qué habría dicho el colaborador de ni que fuéramos en ese programa que tiene, en esa cadena, ¿no? Que se llama en canal de YouTube, canal Kiki, ¿vale? Dicho esto, Kiko Matamoros ha sido contundente contra Ana Rosa Quintana y las audiencias de tardear al hablar de ella en ni que fuéramos... Este sábado Diego Arrabal soltaba una bomba en su canal de YouTube, Ana Rosa Quintana habría pedido a Mediaset abandonar la tarde atrás en la floja audiencia de tardear, una noticia que desde Unicor Conten nos desmintieron al televisero este lunes, ya os he dicho yo que hablé con una persona que se ve todos los días con ella, ¿vale? No puedo decir mucho más porque me ha pedido por favor, porque es su mano derecha prácticamente, que no era así, me dijo que era mentira, con lo cual, pues bueno, yo simplemente os di esa noticia. Este lunes ni que fuéramos, sálvame, que es que realmente sálvame, se ha hecho eco sobre ello y Kiko Matamoros se ha mostrado contundente contra Ana Rosa. Fijaros lo que dijo, el rumor siempre es la antesala de la noticia. Evidentemente sabemos que cuando hay un rumor hay cierta parte de que dentro del rumor puede haber pues quizá una verdad. La verdad que es que con lo de sálvame, creo que la primera persona que empezó a decir que sálvame lo iban a cerrar, creo que fue Mike Abasco. Y es verdad que tuvo un buen acierto, pero es que lo dijo como dos o tres años antes de que acabara. Entonces, claro, todo acaba, todo programa de televisión algún día acaba. Entonces, claro, si Tardear acaba este año, digamos en junio, que es lo que básicamente ha dado a entender Diego Arrabal, pues llevará razón y tenía buena información, pero a mí se me dice que no. Yo no sé si esto es una estrategia, porque claro, Unicor dice que no, a mí una persona que trabaja con ella me dice que no. Evidentemente entiendo que a lo mejor es porque puede que sea verdad y que no lo quieran decir, ¿no? Está claro que las audiencias nos están acompañando, pero no creo que sean tan desastrosas como las de así en la vida, en concreto, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el vídeo antes de leer todo hecho y vamos a ir comentándolo, ¿vale? Bien, estuvimos casi escuchando que nos iban a cortar la cabeza. Y nos enteramos por la prensa. Pero nos la cortaron. Nos rodó la cabeza. Bien, hay varias evidencias. La fundamental tiene que ser, bueno, la decepción, la preocupación, la caída en desgracia de Ana Rosa Quintana respecto de la audiencia. Los malos datos de audiencia. Ayer, por ejemplo, Fiesta hizo un 8. Te quiero decir, la gente a lo mejor eso no sabe ni lo que significa, pero es casi 4 puntos por debajo de lo que hacía ese programa cuando lo hacía Cuarzo. Bueno, aquí Kiko Matamoro saca un poco de pecho con lo que hacía Cuarzo, que era donde él trabajaba en Así en la Vida, ¿vale? O sea, como diciendo, el formato que estaba antes. Fijaros, ¿eh? Que era la anterior productora que tenía las tardes de los fines de semana. Hace 4 puntos menos de lo que hacíamos, por lo menos, 4 puntos menos, por lo menos, de lo que hacíamos nosotros. Es decir... Sí, pero también, un poco analizando, pero estás analizando la audiencia y yo... Pero no solo la audiencia. Pero un momento, Kiko, es cierto lo que estás diciendo porque son datos objetivos y no es... Sí, no, en este sentido es verdad. Estamos hablando de cosas objetivas. Esto no es te gusta más el programa, te gusta menos. Los números son los números. Aquí los números te ponen y te quitan. Esto es como el fútbol. Aquí los números te ponen y te quitan. Si tú ganas la liga, lo lógico es que al entrenador se le ofrezca la renovación. Y esto es igual. Si tú tienes grandes datos de audiencia y eres líder, lo lógico no es que te echen. ¿Vale? Quitándolo de Sálvame, que ya hemos explicado que era por muchísimos temas. Tema político, tema documental, tema delitos, tema la operación de luz. Eran otro tipo de temas, ¿no? Ojito que estamos hablando de que están manteniendo las audiencias todos los días desde el estreno. Bueno, 36, 37.000 espectadores, poquito a poco, bueno, ya que estamos hablando también de audiencia, también deciros que para mí creo que siguen siendo muy pobres en el sentido de que yo esperaba quizás más. Y para que esto tenga una sostenibilidad económica futuro, creo que por lo menos tendrían que tener 150.000 espectadores. Es que son muchas bocas que alimentar ahí. Y sobre todo bocas que estaban acostumbradas a ganar mucho dinero. Pero entonces, para que eso tenga futuro, por lo menos 150.000 espectadores, esas tres horitas de media sería en simultáneo, ¿no? Espectadores de pico 150.000 a alcanzarlo. Están lejitos, están lejitos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el límite va a estar a lo mejor quizás en 45.000, 50.000. Que a lo mejor el mes que viene Kiko Hernández ingrese y genera un poco más de picardía, en fin. Pero hay una realidad también. Y es que Ana Rosa no está muy por debajo de su competencia. Aquí, claro, es que María Patiño tiene una cruzada con Diego Raval, entonces va a intentar desmentirlo sí o sí. Es verdad que no está muy por detrás. Pero lo que sí está claro es que si le pasa como a Cuento Chino y se mantiene dos semanas con un siete y pico, por poneros un ejemplo, eso es insostenible. Eso es insostenible. No, pero sí que es verdad, sí que es verdad que desde que han pesado ni que fuéramos, ostras. Casualmente, desde que han pesado ni que fuéramos, al final son 400.000, 300.000 espectadores que en algún momento han presionado el botón de YouTube para verlo. Esto ha afectado. Y lo curioso es que no le está afectando a Son Soles, pero el público que era de Sálvame, como que se ha quedado con así en la vida un poco tardear, y están tirando para YouTube, ¿eh? El último mes verás que se ha puesto encima a Son Soles de ella. Y tú que conoces de tele, Ana Rosa, te pregunto, pero tú que conoces de televisión, Ana Rosa podría decidir que el programa, por ejemplo, suyo de la productora continuase y ella cambiarse como presentadora a la mañana. Eso sí, por supuesto, en el plácito de la... A ver, la productora suya, ella puede ser lo que le dé la gana, pero yo creo que quedaría fatal. Yo no creo que haga eso, ¿eh? O sea, quedaría fatal. O sea, tú le permites a Ana Terradillo. Yo creo que en el momento que Ana Terradillo se hace con la mañana de la mirada crítica, ella ya sabía que si me funciona la tarde, me funciona la tarde, y si no me funciona, yo me jubilo. De hecho, ella tenía pensamiento, tras lo del cáncer, de terminar ese año, digamos, de terminar con las botas puestas, ¿no? De decir, oye, termino con el micro puesto, no por el cáncer. He hecho varios meses, termino la temporada y se jubila. Pero ese cambio de opinión fue porque Telecinco se había portado muy bien con ella y dijo, bueno, me ponen un reto, me enfrento a él. Al final, dicen que se han cargado a las mañanas para, bueno, antes vestir un santo, como se suele decir, para vestir a otro. Tampoco creo que sea así. Creo que la mirada crítica, es verdad, que tiene menos espectadores, desde que no está Ana Rosa, y Arusero se ha hecho más fuerte de lo que ya era, que ya Arusero era la primera, ¿no? Lo que pasa es que dura menos. Pero es verdad que se le ha dado un poco más de opciones a Espejo Público, que en muchas ocasiones supera incluso la mirada crítica, pero si hubiera estado Ana Rosa, pues seguramente no hubiera habido este pequeño bajón de la mirada crítica. Es verdad que vamos a ver, no está mal, y bueno, hasta aquí tengo para contaros. No sé si coincidís en lo que dice Kiko Matamoro, María Patiño, en fin, me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.